cuando sepulcran él estaba contando la historia entonces bueno, estábamos ahí bailando y sale la foto y de fondo empiezan a gritar y luego le pides así ¿qué pasó? ¿qué te quedaste callado? ¿por qué chucha metes a terceros? ¿por qué chucha metes a terceros? no me sonrías huevón no me sonrías huevón en fin, tengo que ver el video de nuevo para no imitar bien como dices lo has hecho casi igual te salió del alma también lo estoy invitando